hola amigos cómo están espero que estén súper bien y bueno aquí continuamos con valheim y bueno como bueno fuera de cámara se está avanzando y bueno este avance una casa bueno tarde un poco pero no ya está lista bueno hoy día vamos a intentar ir de casa luego ya arreglamos todo este terreno va también quiere comentar un poco qué este quizás posiblemente hoy día no aseguro nada este peleamos contra el primer boss pero no está dicho nada aún así que bueno a ver acá conseguí un poco de recursos cuando fui de casa tengo tengo mucha cosa a ver a ver a ver ahí está acá es piedras primero hay que un reparar todo necesito madera madera no tenemos vamos a coger un poco de madera para poder reparar el arco y todo eso me ha matado me ha matado un árbol de nuevo es que no sé de dónde viene de repente cuando me doy cuenta ya estoy muerto guau qué feo bueno vamos a recuperar las cosas menos mal que el punto de respawn ya está acá igual perdimos todo el buff de la comida y todo eso más no tenemos nada ahora vamos a buscar nuestras cosas para que hacer que nada más debe estar yo sólo quería coger un poco de madera igual se se cayó todo bueno igual la que coger todo esto ya y yo que no quería morir a ver cogemos todo donde estamos acá este creo fue el que me aplastó uno más otro más va la matamos casi 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 e igual el arco también me da cuenta que tiene mucha mucha caída va reparado todo en este cofre voy a guardar algunas herramientas como adornos no voy a usar casi ya nos llevamos dos hachas guardamos esto también no 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 hay que hacernos el tendedero de piel hay que hacernos el tendedero de piel a ver por qué ya quiero tener una armadura a ver igual lo hacemos acá que se necesita silex trozos de cuero 20 va 15 20 trozos de cuero va me va a dar justo a ver ahora trozos de cuero no tengo ninguno va a tener que va a tocar ir a buscar cuero vamos a tener que buscar cuero que es eso otra roca otra roca a ver hay que leerla bra champagne a ver a ver a ver al ver grande va 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 grande ulf cae compartiendo sus conocimientos va va vale a ver a ver a ver ¿Qué hay por acá? Son dos calacas, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Me ha reventado de un golpe Me ha reventado de un golpe esa calaca Un rollo Dark Souls, así Buah, le perdí todo, eh Tengo que ir a buscar de nuevo todo ¿Por acá estamos bien? Sí, de acá a la derecha Buah, estas calacas Igual a flechazos lo matamos Y nos llevamos su escudo, eh No descarto eso Igual, pero vamos a matarlas Aún sabiendo que de un golpe nos puede reventar, eh Eh, son calacas doradas Son calacas doradas, son calacas doradas Eh Buah, no le ha llegado Qué mal, qué malo soy, qué malo soy Eh, aún no cuervo Que, que me siguen Calacas por ahí Eh, casi no sé Eh, hay un arquero, hay un arquero Buah, casi nos reviente esa flecha Casi nos reviente esa flecha Buah, nos va a reventar Nos va a reventar Nos va a matar Nos va a matar Va, primero hay que matar al de la flecha Buah, nos va a reventar De nuevo Qué es esto Qué es esto El Dark Souls No Pinches calacas Va, va, va Ahí hemos muerto Buah, pero ahí siguen Cómo cuidan, eh Va, tenemos nuestras cosas Eh, hay que matar al de las flechas Hay que matar al de las flechas Buah Nos va a reventar de un golpe Nos va a reventar de un golpe Igual hay que matar a su amigo de las flechas primero Para que dejen de molestar Va, 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 va Nos dio huesos, ¿no? Ahí Ahí Me quedo sin estamina Me quedo sin estamina Buah, me bajé de vida yo mismo Bien En la cabeza Ahí, ahí Muerto, muerto, muerto Trofeo esquelético, eh Eh, ¿qué es eso? Una cueva Muerto Bien, bien Ahí está A ver Hay mil decimas morras Por todo el décimo mundo Va, va, va Eh Pero Aún no quiero Ir a la mazmorra Porque seguro nos morimos, eh Seguro nos morimos Y vamos ahora a la mazmorra Eh No tengo cuero No tengo cuero Tengo que buscar cuero, eh Ahí, ahí, ahí Revientalos, revientalos Va, va, va Escape, escape, escape Va, va Eh ¿A dónde van? ¿A dónde van? Eh, me he quedado atorado Me he quedado atorado Me he quedado atorado Ahí sí, ahí sí Vengan, vengan, vengan Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Este también lo reventamos Este ¿Qué? No le llegó Nos van a matar Nos van a matar Este Nos van a matar Nos van a matar Igual este es su guarida De estos dos tipos, eh Y igual hay muchos recursos También adentro Pega Ah, me cansé Me cansé Me cansé Va, muerto, muerto, muerto Igual comemos Arándanos Va, hay que entrar Hay que entrar Igual es una trampa Y nos explota Todo ahí Sube Eh, ¿qué hay arriba? No hay nada Eh, ahí hay más calacas ¿Qué quieren, amigos? Eh, igual lo reviento Eh, te voy a... Me va a reventar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Buah, estoy muerto 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 Y voy a revivir Y mi cuerpo Va a estar en China, eh Va a estar en China Estoy muy, muy lejos Yo pensé que Al matar Esas calacas Nos iban a dar Siquiera Por lo menos El escudo O La espada Buah, es que no le va a llegar ninguno Eh, le quita muy poco Le quita muy poco Y este nos quita mucho Bueno, nos va a reventar De no... Nos va a... Nos va a reventar de nuevo Nos van a reventar de nuevo Nos van a reventar de nuevo Buah Nos van a reventar Eh, nos van a reventar de nuevo Creo Guapo Por poco nos llegas Esa flecha, eh Guau Cuánto bajan Cuánto bajan Cuánto bajan Estamos muertos De nuevo Nos mataron de nuevo ¿Qué es eso? Salto y muero, eh Salté y morí Que bueno Que bueno Nos reventó de nuevo Nos reventó de nuevo Vamos a coger madera Es que tengo que recuperar Tengo que recuperar todo Tengo que recuperarme todo O sea, si... Acá está mi tumba Muero acá Todas esas cosas que tenía acá Desaparecen Bueno, eso que yo creo, eh Porque no encontré Mi tumba ahí De lo que morí De lo que morí Anteriormente Buah ¿Qué es eso? Eh ¿Qué quieres, amigo? Buah ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, nos ha reventado de nuevo Es un troll Nos ha reventado un troll Eh, vino Me mata y se va, eh ¿Lo ven? Buah Nos quiere reventar Eh ¿Será mejor irnos? Buah Que nos está siguiendo ¿Y cómo matamos esa cosa? No tengo ni flechas Y yo Que quería recuperarme acá Eh Aléjate de mi casa Aléjate Que No quiero que me la revientes Ahí todo Buah Es que revienta Todo a su paso, eh Igual lo uso Para Para Talar árboles Buah Eh, ven Tumba esto Tumba esto Wow Cientos de daño Eh Sin tirar rocas Eh ¿Saben lo que voy a hacer? Lo voy a llevar Donde están los esqueletos Lo voy a llevar Donde están los esqueletos Y hay que Se revienten Entre ellos Se van a reventar Entre ellos Y bueno Yo me cojo Todo el loot Que vayan soltando Eh Sígueme Sígueme Buah 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 Que dices Que dices No, no Solo son las comidas Va Entonces todavía Tengo posibilidad De De encontrar Mi cadáver Tengo posibilidad De encontrar Mi cadáver Gira Va Va Nos hace que Reventar Para acá Vengan Nos mataron De nuevo No sé cómo Eh Y se van persiguiendo El jabalí Solamente quería Trozos de cuero Y me mataron Por buscar Trozos de cuero Eh No sé cuántas veces Habré muerto La verdad Perdimos Casi todo Casi todo En los cofres Solamente Es una pequeña parte Buah Bueno amigo Creo Bueno amigos Creo Que lo dejaremos Hasta aquí Espero que les haya gustado Y bueno A ver si recuperamos Nuestras cosas Adiós amigos Adiós Porque los